El espesor en Mills es la medida del espesor de la película de pintura aplicada a la pared. Este valor tiene importancia porque la pintura está formulada para rendir mejor a un espesor determinado. Si aplicas demasiada pintura, puedes tener problemas de adherencia de las nuevas capas. Si aplicas poca pintura, no cubrirá lo suficiente o no protegerá contra la humedad ni los rayos UV. El fabricante de revestimiento puede expresar el espesor requerido como espesor en Mills húmedo o espesor de película seco. Esto simplemente hace referencia al espesor antes o después de que la pintura se ha secado. Si bien hay varios tipos de medidores que se usan para medir el espesor en Mills, esta herramienta común tiene muescas cada un mill. Sostén el medidor a 90 grados de la superficie y presiona con firmeza. Cerciórate de que ambos lados toquen el sustrato. El número que está sobre la última muesca visible indica el espesor del revestimiento en Mills. Si estás midiendo el espesor de la capa húmeda, quedará pintura en el medidor. El medidor debe quedar limpio cuando termines para que la próxima lectura sea igual de precisa. La temperatura importa, ya sea que estés pintando interiores o exteriores. Muchas veces el interior de una casa nueva es frío. Por esto, contar con una nueva fuente de calor asegura que la pintura se seque y que el color y el acabado sean los deseados. Afuera, lo aconsejable es pintar los días de poca humedad y con temperaturas entre 70 y 85 grados Fahrenheit. Cuando hay mucha humedad, las pinturas a base de agua tardan más en secar. Los días soleados trata de seguir la sombra para que la pintura húmeda no seque expuesta a la luz del sol directa. Eso puede hacer que la pintura se ampolle. Al igual que con la pintura interior, lo mejor es comenzar por arriba e ir bajando, siempre manteniendo un borde húmedo mientras trabajas. Si pintas en un área donde la pintura ya se secó, la pintura podría deformarse o descascararse. El último paso es la limpieza. Las brochas de buena calidad duran más años si las mantienes correctamente. Si usaste pintura de látex, agua tibia y un detergente suave, bastará para limpiar una brocha de cerdas sintéticas. Enjuaga las herramientas con agua fresca hasta que no quede restos de pintura. Si usaste pinturas a base de aceite, limpia con los solventes recomendados. Sigue las recomendaciones de seguridad del fabricante siempre que utilice solventes. Y por supuesto, nunca eches al drenaje ni en un sumidero la pintura que sobró. Consulta a tu centro de reciclaje local sobre las normas para su correcta eliminación. Sigue estas sugerencias y habrás logrado un trabajo excelente que luzca bien y que dure mucho tiempo.